Todos condenados. Los de la placa, menos Teresa Parodi, hasta donde sé. Todos los demás condenados. Se gastó una fortuna en esta. Fortuna una. 2.500 millones de pesos, Edu. Tres veces más de lo que se había planificado. Qué raro debido, ¿no? Qué raro debido. Y volvió de Canadá igual. Muy bien. Es el monumento a la corrupción. Y lleva el nombre del mayor corrupto de la historia argentina. Que si estuviera vivo, estaría tan condenado como la condenada. Sí, no te quiero corregir. No lleva más el nombre, Edu. Ya lo cambiaron. Lo van a cambiar. A mí no me queda claro si el cambio no se tiene que hacer por ley. No me queda muy claro. Tiene que ir al Congreso. Tiene que ir al Congreso. Y ahí el kirchnerismo quiere buscar voluntades. Hay que estar atentos a esos movimientos de la búsqueda de voluntades del kirchnerismo. Porque hay algunos opositores que ya mostraron que son medio jabonosos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, obviamente. Hago un cambio, Edu. Te voy a contar algo, si me permitís, cortito. En una entrevista que tuve con el presidente de la Nación, cuando era candidato, le pregunté, ¿le vas a cambiar el nombre al CSK? No, me dijo. No nos parece significante. Evidentemente, todo esto, el tema de la batalla cultural ha escalado. Porque hay un cambio de mirada en esto, indudablemente. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, ¿cómo un monumento como el Centro Cultural va a llevar el nombre del mayor corrupto de la República Argentina?